El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 42.87. Estamos en Superastro Sol y para hoy, miércoles 6 de julio, nos acompañan los delegados de Colfuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán. 42.000 veces lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el ganador. Es el número 5, 2, 7, 8, el signo Géminis. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador es el número 5, 2, 7, 8, signo Géminis. 52, 78, el signo Géminis. Delegado de Colfuegos, ¿queda aprobado el resultado? Aprobado. Gracias a todos, felicidades. Consulte nuestra página web, los resultados. Feliz tarde.